... Tenemos un hecho de última hora con nuestra periodista Yuzi Chaparro y el asesinato de una menor de 16 años. Yuzi se encuentra en el sector de Placita de Flores, en Medellín. ¿Qué fue lo que pasó, Yuzi? Buenos días, adelante. 7 y 57 de la mañana, buenos días. A esta hora lamentamos un triste episodio. ... ocurrido aquí en la calle 50 con carrera 38, en donde, según testigos, una menor de 16 años bajaba en un colectivo. Por aquí, por este sector, en un colectivo de la sierra, se dirigía hacia su colegio Héctor Abad Gómez. Cuando se bajó en este punto de la calle 50, en esta esquina, según testigos, un sicario le disparó en tres oportunidades. Ella se movilizaba con una compañerita de su colegio, incluso manifestaron que tenía un uniforme de educación física. A tan solo una cuadra, allá a fondo vemos el colegio Héctor Abad Gómez, en donde ella no alcanzó a llegar. Pues, por supuesto, después de recibir estos impactos de bala, ella fue trasladada a la clínica Soma, en donde lamentablemente murió. Esperamos entonces la reacción por parte de las autoridades, quienes indiquen qué fue lo que ocurrió con este ataque a bala. A una menor de tan solo 16 años del colegio, Héctor Abad Gómez, estudiante de décimo grado. 7 y 58 de la mañana, contienen ustedes con más información en Estudio. Buenos días. Buenos días, Yusi. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. El asesinato de una menor de 16 años, quien se dirigía al colegio Héctor Abad Gómez. Estos hechos violentos que se registraron en el sector Placita de Flores, según la información que nos entrega nuestra periodista, cuando la joven se dirigía a recibir clases. Esa es la información que tenemos, Victoria, hasta este momento. Una menor de 16 años que se dirigía hacia su colegio o vivía en el barrio La Sierra. Más adelante, a las 7 y 30 de la noche, estaremos con todo el reporte, afiliación de esta noticia de último minuto que se vive en Medellín.